Ya muchachos, video 2, vamos a hacer un ejemplo de lo que habíamos hecho Miren, aquí dijimos, ahora último que el vector de 5 números se vería algo así Por ejemplo, yo tengo 5 números y cada uno tiene un índice Ya, del 0 al 4, o del 0 al largo menos 1 O sea, largo de 5 menos 1, 4 No existe el espacio 5, envía un error, ya Entonces vamos hacia NetBeans Creamos un nuevo proyecto Voy a hacer prueba vector Borramos algunos comentarios y estamos listos Entonces vamos a crear varios vectores Por ejemplo, vamos a crear el de números Números igual a un new int 5 No, pero lo voy a escribir y de ahí tú lo escribes Voy a poner pausa Tengo un vector de número En ese momento yo declaré el vector Declaré y lo construí O lo iniciaricé, ya Puedo decir un vector de caracteres No char De caracteres Un vector de strings Por ejemplo, palabras 30 palabras Y puedo tener un vector de objetos Que lo vamos a hacer después Acá Acá No Porque lo que te va a decir Es que números no se encuentran O sea Si ahí tú pones char Irías a char acá Si tú pones char Vas a char String String Caca 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 Entonces por ejemplo Si yo tengo, no sé Por la clase caca Y quiero hacer muchas caquitas Sería así Ahora más rojo a rojo Porque caca no se encuentra El largo es lo doy yo Claro Si lo quieres llamar así No, caca no Era un ejemplo Ya, a ver Entonces mira Yo puedo imprimir Por ejemplo La cantidad de números La cantidad de caracteres O más que cantidad El largo Palabras Entonces hago referencia Al vector Punto length Lo mismo abajito Caracteres Punto length Y Palabras Punto length Ya Recuerden que el length Me va a decir Cuantos espacios Tiene ese vector Cuantos items Puede Poseer ese vector Ya 5, 10 y 30 Muy importantísimo El length Por ejemplo Chiquillos Si yo quiero Llenar el vector De números Con puros ceros Ya Una forma Bastante tierna Sería empezar a decir Números En el índice 0 Sería igual a 0 1 por 1 ¿Cierto? La forma bastante tierna Ya Por ejemplo De hecho Con puros ceros O sea Sería Son 5 Serían 1 2 3 4 Ya Ahí Yo llené El vector Con puro 0 Ahora En el caso De los 30 Imagínate cuánta cantidad Ahora si yo pongo acá 3000 Ya no sería una cuestión Son imbécil Entonces Fíjense lo que ocurre Mira 0 1 2 3 4 ¿Qué estructura En programación Me deja hacer eso? Bueno Aparte del for El contador El contador va de 1 en 1 Por ejemplo Entonces Dime Dime ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Pero si la dos Tendrá un número No? O sea 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 Específico Tengo que recorrer Entonces para recorrer Necesito un ciclo for Donde las partes del ciclo for Ya las vimos Pero las vamos a ver de nuevo ¿Ya? Un ciclo for Tiene 3 partes fundamentales Son súper sencillas Primero Es la inicialización Del contador ¿Ya? Por ejemplo Nosotros siempre Le poníamos c O Le poníamos con Cuando era un ciclo Entonces En este caso Se utiliza Una i Haciendo referencia Que Ese Esa i que está ahí Es un contador Y esa referencia Al índice Por eso i ¿Ya? Pero puede ser La que tú quieras El contador Comienza en 0 Claro Porque yo quiero Que empiece Números 0 Hasta números largos O sea Hasta decir Que el i vaya Hacia la cantidad De números Que es el vector Punto length Y el incremento O sea El ciclo for El ciclo for Tiene tres partes Fundamentales La inicialización Del contador La condición Que va Por ejemplo i menor A el largo La condición Y el incremento Que con un while Sería igual Por ejemplo Si yo hago esto Con un while Sería Inti igual a 0 Mientras La condición Que sería la misma Y el incremento Dentro Eso sería Exactamente lo mismo Que lo de arriba El ciclo for Es exactamente Igual que el while ¿Ya? Mito Derribado De que el for Hace cosas especiales ¿Ya? ¿Por qué Ni mamá No va a tener Punto y coma De acuerdo ¿Dónde? No porque Porque mira Porque Ese punto y coma Y ese que está ahí Cierran el que está acá Este cierra el que está aquí Y esa llave Cierra la que Como que cierra Digamos todo Si no es que no vaya Con un putito Porque si yo Si yo pongo aquí Punto y coma Es como que va Otra cosa En el for Y no es así ¿Ya? Oye ya empezaron Afuera Algo anda con el maíz Para tirar para afuera Como que no Hablan Gritan Viejo No El comentario es sexista Viejo Comentario es sexista Ya a ver Entonces para Inicializar El vector Con puro 7 Por ejemplo Digo El nombre del vector En el índice Actual Y Va a ser igual A 7 Y en ese momento Va a recorrer Y llena el vector Con puro 7 O sea Va a decir El índice Comienza a 0 Números En el espacio 0 Va a ser un 7 Vuelve arriba Aumentan 1 ¿Sí? Números En el espacio 1 Va a ser un 7 Aumenta En 1 2 Números en el espacio 2 Un 7 Y así sucesivamente Hasta que el índice sea 5 Va a decir 5 Menor a 5 No Y nunca entró en el índice 5 Llego hasta el 4 Que es el último Y lo inicialización 7 En ese momento Yo dije Ah, ya Bien Oye Estoy Los pollitos Los pollitos En ese momento Si lo queremos mirar De forma gráfica Yo dije algo así El vector Inicializado Con puro 7 ¿No? Profe Ponga Ponga puro 7 Y ahí Puse puro 7 En el vector Para mostrar los datos Porque ahí yo Esto que hice aquí Es Inicializar el vector Con un valor ¿Ya? Pero para mostrar Esos datos Tengo que recorrer de nuevo Puedo hacer otro for Puedo declarar La misma variable i ¿Ya? Números Punto length ¿Ya? Recorro el for de nuevo Pero ahora voy a mostrar Con un print ¿Ya? No con un print ln Sino que muestro con un print El espacio actual del vector Y lo uno con un espacio Para que se vayan mostrando Hacia el lado Si se ve hacia abajo Quiere decir que usted puso print ln ¿Ya? Y por cada vuelta Se va a mostrar hacia abajo Si yo ejecuto eso Ahí está Llené el vector con puro 7 ¿Ya? Porque tengo que ir Uno a uno Recorriendo Entonces Recorro Lo tomo Y lo muestro Recorro Lo tomo Y lo muestro Si muestro todo junto Se ve como El vector completo No se puede tirar ¿Ya?